Pero mientras la amante madre trabaja con la prole, fuera, otro tremendo cazador, la culebra de escalera, está prospectando roedores. El olfato infalible la lleva a la madriguera de los cules, y la hembra, dotada de olfato y de oído finísimo, detecta su llegada. La estrategia del mustélido consiste en introducir a la culebra en su campo, en el interior de la madriguera. El oficio preferirá luchar en campo abierto, en el exterior, allí donde sus anillos puedan enroscarse en torno al cuerpo de su enemiga. El único punto vulnerable de la vigorosa culebra de escalera es el cráneo. La única posibilidad que tiene la pequeña turona al vencerla consiste en aplastar, en destruir los centros nerviosos antes de que los terribles anillos se enrollen en su cuerpo. La única posibilidad que tiene la pequeña turona al vencerla es el cráneo. Si se consigue introducir en la estrecha madriguera a la serpiente, es posible que termine por darle muerte. Si esta estrangula al mustélido a la puerta de su madriguera, habrá terminado también la vida de los siete cachorros. Parece que la turona está consiguiendo su objetivo, pero aún le queda vitalidad y vigor a la serpiente como para ponerla seriamente en peligro de muerte. Afortunadamente, el cuerpo del mustélido está perfectamente proporcionado para eludir el abrazo mortal. Moribunda ya, transformada en fresa, la presunta cafadora, es transportada por la madre a la cámara donde la esperaban los cachorros. Aquí, la servirá de alimentos y de esta manera no tendrá que salir al exterior y podrá amamantar a los pequeños durante algunos días sin exponerse a los peligros del campo abierto. Pero las aventuras de la familia de Turones fuera ya de la madriguera, el desarrollo de los cachorros, las cacerías para alimentarles, constituirán el tema del segundo de los capítulos que dedicamos a esta increíble especie. El juego de la caza. Imado, use la propia bicácnología de la pobreza, por el texto que OVERNIGHT Y parece que es instintivamente sentirse que puede ser muy peligroso, pero no es solo en un momento en un momento en un momento, para evitar la muerte de nocturno y nocturno. Pero cuando se dañe a las mismas, no hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!